Música Pujo el viento, la noche era fría Solo siento tu cuerpo, tus manos las mías Pujo el viento, la noche era fría Solo siento tu cuerpo, tus manos las mías Música En medio de un abismo estamos tú y yo Perdidos en, buscamos amor Tus labios recorren el tiempo perdido El tiempo de amor, de juegos prohibidos Pujo el viento, la noche era fría Solo siento tu cuerpo, tus manos las mías Pujo el viento, la noche era fría Solo siento tu cuerpo, tus manos las mías Música Música